Entonces, esta es una manifestación de Ales Díaz, ¿y cuáles candidatos? Todos los candidatos, los candidatos regidores, invitados, una caminata. ¿Vienen ahí? ¿Es como un calentamiento? Exactamente. Bueno, una caminata, cara a cara, con el pueblo. ¿De dónde viene esa caminata exactamente? Bueno, don't you know. ¿Es recorrido? Las páginas, todos los municipios por aquí cerca. Ah, sí, sí. Entonces, ¿tienen como candidato a quién en Ales Díaz? Ales Díaz, sí. Ales Díaz, sí. ¿Cómo alcalde? ¿Y también Franklí Romero? Franklí se fue, Franklí han dado, pero se fue. Anda a la vicealcaldesa y a los candidatos regidores, diputadas y a la alcalde. ¿Con quién conversó ahora? Inmaculada. Inmaculada. ¿Usted entonces está trabajando para que Ales Díaz logre la alcaldía? Claro que sí. Con la alcalde histórica. Bien, mi gente, ese es el panorama que se vive ahora en este momento, en la parte rural, están en la zona rural de San Francisco de Macorís, en la zona del Puente Río Frío. En este momento, este es el panorama que se vive aquí, en la zona del Puente Río Frío. Señor, ¿y usted? ¿Usted está apoyando a Ales Díaz? Estoy apoyando a la gestión del compañero Ales Díaz, porque hizo una gestión ejemplar en la recién pasada campaña del 2016, cuando ganó por primera vez, y se recibió al compañero Siquio M.G. de La Rosa, la alcaldía. Y ahora de nuevo, no es por CRM nada más, es el pueblo que está unido a esa gran candidatura que representa el compañero Ales Díaz, que va a demostrar que junto con el presidente Luis Rodolfo Abinader Pororo, van a hacer una gestión más ejemplar de lo que él ha dicho en la pasada gestión de él. Así es que esperemos, usted va a ver cómo va a brillar San Francisco de Macorís, los municipios, todos los campos de esta provincia de Duarte. ¿Con quién converso? Con Claudio de Jesús Armando, dirigente de la zona T. ¡Gracias!